Carlos, Puerto Rico, caso específico, estos señores que están aquí y UBAC. Sí, sí, como vimos en programas recientes, creo que logramos algo con el escrito que se envió. Por fin aparece la orden de cese y desista y nombramiento del síndico emitida por la autoridad OSIF en Puerto Rico. Fíjense que la tendrán a la mano, quien se la quiera procurar, nuestro representado, pues van a recibir un informe. En ella esta orden de cese y desista es suscrita por la autoridad hace más de tres semanas. No sabemos por qué razón aparece ahora una orden técnicamente bien soportada, sin duda, en el cual hay que señalar varias cosas. No, y lo importante es que son actos motivados, por lo tanto, simplemente se pueden quedar en, bueno, cese la operación, se entregue. O sea, eso debe venir con un estudio como en efecto está allí. Y creo que ese ejemplar que tú tienes impreso lo has tomado. Bueno, lo estamos analizando cuando lo recibimos hace dos días, en el cual hay mucho dato, pero ya le podemos adelantar algo. Por ejemplo, no nos equivocamos tampoco. Esto no es una liquidación acordada, como se decía mucho tiempo por prensa. Esto es una liquidación forzosa. ¿Por qué forzosa y qué diferencias hay? Como es acordado, lo habíamos dicho siempre. Mire, señores, si usted va a acordar algo, usted no quiere seguir banquero, no hay ningún problema. Pero eso sí me garantiza que usted le pague el 100% de los depósitos a los clientes, a las cuentas corrientes que usted tenía. Así es, así es. ¿Qué sucede aquí, Roberto? Sucede, sucede, señora, señora, afectados, amigos todos que ven estos programas. Sucede que estos señores violaron, violentaron muchas leyes y presumo que van a haber responsabilidades fuertes. ¿Por qué? Por una primera razón es que incumplen, que dentro de todo lo que vamos a ver ahorita, sería lo menor. No entregaron los estados financieros correspondientes a 2023, algo que es fundamental en un banco y seguimiento para la autoridad. No lo hicieron. No cumplieron con los trámites de renovación de licencia. Pero lo más grave que hemos notado, lo más grave, es que el señor Luis Guillermo DeWitt venía desde hace casi año, hace un año, año y medio, solicitando créditos a un banco de, yo creo, Berkeley, ese norteamericano. Berkeley, debe tener oficina. En el cual vino solicitando préstamos de alrededor de un millón, un millón quinientos, hasta dos millones, para darlos después a la OSIF como un aporte de capital personal. Recuerden que él es el mayor y casi total propietario de la entidad en Puerto Rico, hoy entidad fallida. ¿Qué sucede? Eso comienza en abril, luego en junio repite, repite en septiembre, etc. En abril empiezan a darse situaciones en el cual un nuevo requerimiento ya de orden legal, como ustedes saben, les exige a este tipo de empresa 10 millones con pagos escalonados para llegar allá. Bueno, no será con otra cosa, el señor DeWitt que pedir de nuevo un préstamo por un millón y tanto. Y el banco le dijo, mi señor, usted tiene algunos que están vencidos anteriores y vamos a hacer algo. Yo le doy, pero le doy 12 millones. Sobre esos 12 millones que respaldado por los depósitos del público, esos 12 millones en el cual incluían préstamos del mismo, de su persona, pues toman, entre otras cosas, como garantía de estos préstamos, de los préstamos de 12 millones, toman los depósitos del público. Mi señor, en cualquier lugar del mundo, eso es una presunción de delito grave. Lo que eso ocurrió en 6, por supuesto incumplió y la entedidad bancaria que otorgó el préstamo ejecutó la garantía y le quitó 12 millones de dólares que servían para cubrir muchas de las acreencias en curso. Recuerden que son pocos los clientes del U-Bank y que hemos cuantificado en aproximadamente 1.550. ¿Qué sucedió con eso, Roberto? Lo grave. No solamente le bastó, no solamente le bastó pedir créditos a su nombre y a nombre de la empresa, del banco, pero a su nombre y dar en garantía los depósitos que tenía el banco. Los depósitos de usted, señora, de usted, señor, se los dieron en garantía para cubrir préstamos personales. Peor aún, como esos depósitos superaban los 12 por ciento, como todos sabemos, siempre que se otorga un préstamo hay un porcentaje, un punto y algo por arriba de esos préstamos por más garantía, pues él solicitó al banco que el remanente no ha ejecutado un millón punto dos, punto dos, punto tres de dólares, un millón punto tres de dólares fueran transferidos a otro banco a una empresa que está regida por las leyes españolas y en parte por las leyes de Lituania. Dice, señor, esto se agrava, esto no estamos aquí viendo pequeñas cosas. Mira, a mí lo que me llama la atención es que seguramente quienes nos están escuchando dicen, bueno, estas personas, Roberto y Carlos, vienen a decir esto y esto y esto. Lo estamos haciendo nada distinto a lo que la propia actuación administrativa viene a señalar y se identifica con lo que hemos venido diciendo en términos generales, porque el proceder era muy, muy, muy similar a los que hemos venido admitiendo. Bueno, tú puedes y no obstante, y no obstante, las diferencias y los criterios que tenemos respecto de la actuación de la OSIF, que por supuesto hemos sido muy críticos, pero muy, muy, muy transparentes en lo que hemos visto. Hemos observado que sí, de manera pormenorizada, sí señalan esos hechos. Es decir, pero debió haber pasado tanto tiempo esperar, porque ahí vemos que hay actuaciones que datan de dos o tres años, ¿no? Claro, claro, allí viene el punto y de hecho no lo estamos exagerando. La propia autoridad le estableció de inmediato unas multas por 185 mil dólares pagaderos de inmediato, además de un cheque de gerencia pagaderos a la autoridad por esa garantía que toda entidad debe tener, que en este caso por el tipo de banco eran 300 mil, ya van 485 mil. Adicionalmente tiene que garantizar la devolución de los depósitos del cliente. Adicionalmente están bajo toda consideración de lo que pueda ocurrir de otros retardos que se den en este mismo proceso. Fíjense ustedes, lo que nosotros veníamos observando, lo que nosotros mantuvimos como profesionales en esperar qué respuesta tenía a la solicitud de capitalización que le habían hecho de un ente absolutamente descapitalizado en estos momentos. Vamos a esperar 30 días, vamos a esperar 30 días en el cual el síndico les hará llegar a ustedes lo primero que vio en esas facultades que tiene. Pero, ojo, dependiendo de esto, nosotros iniciaremos procesos para el levantamiento del velo corporativo. Esa figura que hemos trabajado en el Caribe, trabajado en Puerto Rico y que hemos motivado que las autoridades estén conscientes de esto y los tribunales en el caso de Curaçao así lo vean. Importante, importante que estamos mencionando Puerto Rico porque aquí vemos cómo se desarrolla todo lo que ocurrió en este caso específico del UBank, pero vamos a hacer uso y préstamo de aquellas afirmaciones de otro caso que también conocemos que es el de el de Nodus. Entonces, y allí van a estar los señalamientos de las responsabilidades personales. Así es. Que es el, como se dice en Puerto Rico, dicen descorrer el velo corporativo. Entonces, nuevamente, todo lo que hemos venido advirtiendo hace semanas y meses, en efecto, está reflejado aquí. Está reflejado. Bueno, se publica, les repito, se decide, mejor dicho, el 17 de octubre, pero tenemos conocimiento de esto hace dos días. En este par de días. A todos los afectados deberían, en teoría, de acuerdo a unas normas sublegales que son aplicadas ya en el caso de una empresa fallida con síndico, deberían haberle remitido esto. Es muy posible que usted lo tenga. Por favor, tómese no unos minutos. Esto lleva una lectura un poco densa y va a exigir conocimientos técnicos, pero véalo, se puede entender qué pasó. El señor DeWitt cometió para mí unos delitos que son de todas, todas. A todas estas siempre serán las autoridades, la que le corresponde a eso. Pero yo quería aprovechar también, ya que estamos aquí hablando sobre el caso específico de UBANK, pero él no lo podemos ver de manera aislada de otros casos que hemos venido advirtiendo y recordemos que la última vez que grabamos sobre este caso y los casos en Puerto Rico eran previos a la celebración de elecciones de las autoridades de Puerto Rico. Y yo quiero aprovechar también esta oportunidad para reiterar la solicitud de invitación de que podamos conversar sobre este y otros casos que vemos que se repite la misma práctica y creo que son de gran interés que puedan ser abordados porque esto nos ha llevado a estudiar varios temas que creo que pueden ser importantes para la autoridad. Bueno, vamos a seguir sobre esto. Les reitero, nuestros representados van a tener un informe más profundo de esto mismo. Vamos a esperar 30 días a la obligatoriedad que tiene el síndico designado de presentar las primeras cuentas de lo que ve y nosotros vamos a ir evaluando si esto motiva desde ya pedir y sugerir a la autoridad exigible que determine dentro de sus amplísimas facultades la exigencia, el descorrer del velo corporativo para atacar directamente al patrimonio de los accionistas, en otra cosa mayoritariamente el señor Luis Guillermo DeWitt que debe dar respuesta y responsabilidad a lo que aquí ocurrió y está a la vista de todo con un documento oficial. Así que bueno, aquí seguimos. Seguimos. Gracias.